Vamos a hacer cosas por casa decorando, en plan que tenemos algunas cosas nuevas. Si no miras al desorden... ¡Dios, ha llegado otro camión! Literal, ha llegado... O sea, me niego a haberla perdido, es que tiene que estar allí. Tiene que estar raya, ¿te da igual? Te prometo que intento hacer cabeza y es que no... Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo. Dadle like al vídeo a todos los que tenéis gafas y cuando os tumbáis, pondrán así. Primer fin de semana de marzo. Hace un año que nos estaban encerrando, al menos en Seattle. Fue de los primeros sitios, bueno, fue el primer sitio de Estados Unidos. Y bueno, son ahora mismo las 9. Acabo de volver a la cama, me levanté a las 7 y estuve terminando el vídeo, subiendo la miniatura. Me ha amanecido el día así, mirad. No sé si es que hemos vuelto a Seattle. ¡Qué cielo más blanco! Por cierto, seguimos sin tener mofeta, ¿vale? Tenemos chetos, pero no tenemos mofetas. Y nos hemos levantado pensando que era el día perfecto. En plan, a mí me hace ganas y todo, incluso que llueva un día Seattle. Porque nos gusta mucho el buen tiempo, pero también los típicos días de lluvia, de frío, que tienes que quedarte en casa, es como súper cozy. Vamos a empezar el día con un súper desayuno y viendo un capítulo en la tele de la habitación. Porque ayer nos enganchamos otra vez al cuento de la criada. Y estamos súper enganchados. En plan de, yo que sé, esa serie no sé si la vimos en Chicago o al principio de todo en Seattle. Pero como que la dejamos y ahora hemos vuelto, no sé, estamos viendo la tercera temporada. Y ya está. Y luego vamos a hacer cosas por casa decorando. En plan que tenemos algunas cosas nuevas y algunas cosas que tenemos que colgar en las paredes y así. Así que quedaros a ver el vídeo para ver cómo sigue evolucionando la casita. Y ya está. Para desayunar tocan tostadas 100%. Nada de gofres porque tenemos el súper pan este que compramos ayer en el sitio donde fuimos a hacer brunch. Si no habéis visto ese vídeo, ir a verlo porque el sitio era una monería. Y mirad qué pedazo de pan. Eso que ya cortamos allá un poco. No queda café aquí. Mirad, algo ha pasado. Acaba de llegar ese que es como, aunque pone departamento de bomberos, es una ambulancia. Literal, ha llegado a Malaparcao ahí. Y no sé dónde han ido, no me he fijado. Ha llegado, ha llegado otro camión. ¿Quieres tú otra? Voy a comerme una. Ahora sí que sí, acaban de llegar el camión grande de bomberos. Pero que ni hay fuego, ni hay nada, en ningún sitio. No lo estoy entendiendo. Siento como a la vieja el visillo, tío, mirando por la ventana. O sea, yo también, o sea, me acabo de tomar así, Reque. Está rato. Paola está poniendo sauerkraut de ese mismo. No me apetece mucho vinagre. Le voy a poner esto. Lili también tiene desayuno especial. Tienso, con huevo duro y blueberries. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Con esto y un bizcocho, volvemos a la cama. ¿Tú quieres tostada? Corazón. Mirad qué postura y qué cara. Qué temblores, ¿eh? Y cómo tiembla. Sí, está erguida, erguida, erguida. ¿La viste temblando? Porque quiere comida. Qué rico. Este es el vestido que me compré ayer de segunda mano. Me parece monísimo. Lo único que quiero es abrirle el escote hasta aquí abajo. No me gusta justo aquí, me gustaría aquí o aquí, pero aquí no me gusta. Y me he puesto esta chaqueta vaquera porque no encuentro la mía, la que llevo siempre. Mi súper favorita que me encanta y estoy súper preocupada. Creo que me la ha dejado en un TG Max porque es el último momento donde recuerdo haberme la puesto. Total, que como es el que está al lado de casa, lo que vamos a hacer va a ser ir a buscarla. A ver si está perdida entre los percheros. O sea, me niego a haberla perdido. Es que tiene que estar allí. Y claro, hemos llegado a la tienda, pero claro, si tú te pierdes una chaqueta dentro de una tienda outlet, no se me van a dar cuenta. Estará perdida entre la ropa. Y cuando volvamos queremos colgar ya la estantería, colgar la tele. He puesto el taburetito ese que compramos ayer en la tienda de segunda mano hasta que averiguamos qué hacer con la terraza. Mirad, aquí veis el vestido mejor. Me parece súper bonito, la tela súper ligerita de esta. Y luego que me decís del color me parece ideal. Súper, súper, súper cómoda. Lo único que me gustaría más es mi chaqueta, que es como más cortita. Y me he puesto zapatillas porque como que hace un poco de frío así llevo los pies más calientes. Vamos a cerrar las puertas que se va a quedar aquí. Aquí hay más chaquetas. Dios quiera que estuviera, tío. No, no está. Aquí también hay más. No, la mía tenía como unas tenecitas aquí. Esta es la sección de ofertas, pero que va, que no hay ninguna mía, tío. Si alguien se la ha encontrado, se la han llevado, seguro. Estoy andando por la tienda a ver si la tienen porque en la caja me han dicho que nadie ha entregado una chaqueta vaquera de Zara. En este espejo yo me estuve probando un vestido, entonces mi idea es que yo me lo dejase aquí. ¿Tú no crees que si sales de la tienda pensarías que me esté dejando algo? Te prometo que intento hacer cabeza y es que no me puedo creer. Es que tampoco me imagino dejándome la chaqueta en ningún sitio. No, encima no solemos ser despistados de no hemos dejado esto. Por eso, es que no me imagino dejándomela. Uno, era por la tarde, hacía fresco, por eso la llevaba y me acuerdo que llevaba los leggings cortos. Había hecho deporte, había salido con Pau, había dado un paseo y decidimos coger el coche para venir aquí a devolver una cosa. Y me cogí un vestido y por el vestido fue que me quité la chaqueta. Luego yo supongo que yo me la volví a poner porque no me imagino saliendo de ahí de noche que hiciese frío y no ponérmela. No me lo explico, tío. Es que en casa no está en ningún sitio. No me lo explico de verdad, Pau. ¿Me voy a ser ahí? Creo que hay que hacer un poco de... El maldito día que fuimos a T-Max, como a devolver algo, creo. Y encontramos estas estanterías que son las inversibles esas que las directamente... Como que les metes por aquí un tubo o las cuelgas por un... Estas son de que le pones un tornillo y ya está. Encontramos unos paquetes que traían esta, esta y otra como esta. Vamos a estar buscando algo para esta pared y para esa pared. Y entonces compramos como dos o tres paquetes por si se nos ocurría repartirlos por la casa y porque, bueno, ya tenemos que terminar la habitación de invitados. Uno, porque yo ya estoy ahí todos los días. Y dos, porque vamos a tener invitados. Coges las herramientas. Hemos decidido que en este lado, así ponemos una larga aquí, otra aquí y en la que pongamos aquí podemos poner algo que tape eso. No tiene esta raya, me da igual. Hemos cambiado opinión y hemos quitado esa porque íbamos a poner el cuadro este de la playita que compramos, que íbamos a poner encima de esta balda y se nos ha ocurrido en realidad colgarlo aquí y poner esta balda aquí y queda súper mono. Y ahora me voy a ir a la mini habitación de Sastre. Ahora la habitación de Sastre es esta, pero va a ser por poco tiempo porque hay que preparársela al próximo invitado. Tengo cosas que podemos usar para decorar. Son cojines, no sé si Pau querrá su Monopoly este. ¿Quieres poner esto en tu estantería? Esto como que me da un poco de pena, no pega nada. Vienen de Chicago, como de los principios de Estados Unidos. Nos dan como penillas. Este libro, Pau, es demasiado gordo para aquí. Vamos a ponerlo en el salón, a ver qué tal. Este libro se va a quedar ahí. Le voy a poner esta vela a Pau porque él es súper optimista siempre. ¿Eh? ¿Estás dormido? Esa es tuya. Dos clavitos porque aquí hemos hecho otro invento. Aquí vamos a colgar otra cosita, ¿verdad? Y ahora que al final este va a quedar un rincón chulo. Lo que vamos a colgar de ahí, quitado del medio, que siempre el guacamole este, ¿cómo se llama? Marukelele. Siempre está en medio, pobre tico, tío. Aquí hay que poner algo más alto y lo único que se me ocurre es una planta. Gracias, Aina Mesquida. La planta del dinero que nos la regaló nuestra amiga Aina, que fue la que nos presentó, de hecho. Nos la regaló cuando nos mudamos. Fue lo primero que nos encontramos en casa. Qué compensadito que queda. Largo con largo, esto con esto. Y aquí, este muñequito lo compramos en las navidades de hace dos años, la primera vez que fue la primera y única vez que hemos ido a Disney. Ahí tiene que estar Niki. Y si no miras al desorden... ¡Qué chulo! Me encanta, ¿ves, Pau? Súper. El otro paquete que pedimos para montar la tele es exactamente el mismo que pedí para montar la tele del salón. Esta zona la tengo bastante hecha de desastre porque no sé dónde voy a poner estas cosas todavía hasta que no organice la tele y es que tiene todavía el precio. Que, por cierto, los que no sepan de dónde ha salido esta tele y por qué tiene todavía el precio, hay un vídeo porque la compramos de segunda mano. Un día que fuimos a tener de segunda mano y nos la encontramos y de calentón la cogimos. Primero de todo hay que quitar el pie de la tele, ¿no? Que tiene aquí estos tornillos. Mira, ella en todas partes encuentra su camita. Ahora no hemos venido aquí, te vienes tú también, gatito. Nos han vuelto a dejar otra nota de gracias, Pau. Estamos poniendo la tele súper alta por tapar eso. ¿Cuál es la habitación del hotel? Este ha sido el resultado final, ¿qué os parece? Tres y media de la tarde y acabamos de terminar con lo de la habitación. Nos vamos a poner a hacer de comer y estábamos que no sabíamos si hacer la misma pasta que hicimos anoche para cenar. Que sinceramente es que está buenísima. Lo único que por no comer todos los días lo mismo y por qué al fin de semana. Estábamos entre eso, tacos y hacer chips. Mirad, ahí se va Pau que va a comprar chips porque las chips con guacamole nos apetece los dos. Y ya sabéis que no sería fin de semana si en nuestra casa o nosotros no comemos chips con guacamole. Entonces vamos a hacer chips con guacamole. Vamos a hacer un poco picoteo porque también la hora es como rara. Entonces yo me voy a sacar mi kombucha. Mirad qué color. Está súper rica. Brúncula, pasta que sobró ayer un poco y la metimos en este bote. Y tomate cherry. O sea, mirad que tengo la mesa puesta y justo ahí llega Pau. Tengo que limpiar los cristales, lo sé. Pero decime que no soy puntual. Lo único que faltan son aquí las chips y los tenedores. Este puede ser uno de mis placeres del fin de semana. Chips con guacamole. Seguimos preguntándonos qué habrá pasado con la chaqueta vaquera. Y dice Pau, tío, la cámara. Y estamos mirando. Dice Pau que el lunes me voy con ella y vuelvo con ella o sin ella. Estoy mirando, eh. Os lo voy a dejar por aquí para que a vosotros también lo veáis. Parece que sin ella. ¿Sin ella? Me la deja un tigimax. ¿En serio? ¿Sin ella? No me lo creo, tío. La he perdido. Cien por cien entonces. Muy cachuchable, eh. Por Dios. Eche las manos. Pero pongas tu rocete aquí, nada más que te recibe, recibe. ¡Qué cosita más rica! ¡Uy, qué cosita! Más buena, que te aprizca y te aprizca y te aprizca y no hace nada. No te van a dar nada, Gigi. Mirad que la tinta está. No te van a dar nada. Prometo que en cuanto lo tengamos dominado, lo hago en el canal. Son las seis de la tarde. ¿Estaba aquí? ¿Eh? Estaba aquí. He venido con la cámara y no te había visto. Yo estaba en el ordenador haciendo... ¡Qué frío! Me he grabado un poco, eh. O sea, ellos ya saben que estoy litiando. ¿Sí? Yo estaba en el ordenador editando y sacando cosas que quiero adelantar para esta semana. Podéis ver cómo está el cielo. ¿Qué da miedo? Yo me voy a meter para adentro porque hace un frío con lo gustico que se está aquí en la casa. Tenemos nueve opciones abiertas para la terraza y no sabemos por cuál decidirnos. Ha pasado un buen ratillo, ya son las nueve casi media de la noche. Pau se está haciendo algo de cenar y yo no tengo nada de hambre. Y encima me siento como que tengo bastante frío y me he venido directa a la cama. O sea, no voy a hacer nada más. Hemos estado en mi habitación mirando todo lo de la terraza, mirando de segunda mano, mirando en tienda, mirando un poco lo que queremos, el presupuesto que tenemos, todo. Yo creo que mañana seguramente hagamos el pedido o si no mañana pasado. Ya iremos viendo, ya lo iré contando en los próximos vídeos. Y nada más, espero que me deis un super like si os ha gustado el vídeo de hoy, que os suscribáis al canal, por supuesto. Y que, por cierto, hoy hemos hecho 23.000 en el canal. Y cuando me he dado cuenta, no estaba grabando y luego se me ha olvidado decirlo. Pero bueno, estoy súper, súper, súper contenta de que cada vez seamos más aquí, de que os gusten los vídeos, de que estemos llegando más gente. En serio, para mí es como un boost de motivación increíble. Que no cuesta nada, que es como un click y a mí me da la vida, ¿no? Que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y que os suscribáis, que tengáis ganas de ver más, que los compartáis, que me deis like. Todo lo que ya sabéis, que me hace muy feliz. Y nada más, que os mando un beso súper grande. Y que como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao.